Hola, soy Aldo. ¿Alguna vez has visto a un animal y has dicho ese es un cocodrilo y resultó siendo un caimán? ¿O viste una araña a lo lejos y resultó ser una pelusa de gato? Pues hoy vamos a ver mitos animales. Antes de empezar quiero aclarar algo. Algunas de estas ideas equivocadas que se tienen sobre animales ya han sido aclaradas en otros videos en este canal como en el de animales. Pero no han estado en videos de mitos, han estado en diferentes videos esparcidos. Así que puede que algunos mitos les suenen repetidos. Ok, empezamos. ¿Qué es esto? Les doy unos segundos para pensar. Esto no es un cocodrilo, es un caimán. No, tampoco. Tampoco es un caimán. Esto en realidad es un aligator. Los aligatores y los caimanes pertenecen a la misma familia, aligatoride, mientras que los cocodrilos pertenecen a una familia diferente, la crocodilide. O sea, los aligatores y los caimanes tienen más similitudes entre sí que con los cocodrilos. Solo que difieren en tamaño. Los caimanes son más pequeños que los aligatores. ¿Cómo diferenciarlos de los cocodrilos? Pues hay algo muy básico que es su mordedura. Cuando los aligatores y los caimanes cierran la boca, solo los dientes en la mandíbula superior son visibles porque tienen una sobremordida como nosotros. Esto hace que la mandíbula superior tenga una línea de mandíbula bastante suave. Cuando los cocodrilos cierran la boca, en cambio, los dientes de las mandíbulas superior e inferior son visibles porque los dientes se entrelazan. Esto le da a su mandíbula superior un aspecto bastante irregular. Pero también se puede reconocer por la forma de los hocicos los caimanes tienen los hocicos más anchos y los cocodrilos más angostos. No. Bueno, sí, en parte. O sea, te puede funcionar, pero no siempre. Esto no siempre se aplica a los caimanes ya que hay una amplia gama de formas de hocico diferentes en su grupo. Desde hocicos muy amplios hasta hocicos muy angostos en formas de cuña y muy similares a algunos cocodrilos. Los cocodrilos también vienen en todas las formas de mandíbula, desde anchas y redondeadas hasta muy estrechas y puntiagudas. Por lo que la forma del hocico no es un medio confiable para distinguirlos. Más fácil mejor te dejas llevar por la mordida. Pero no vayas a hacer que te muerda de lejitos nomás. Ten cuidado. Otros animales que son constantemente confundidos son los monos. Este, por ejemplo, no es un mono. Este es un mono. No, tampoco. Ambos son simios. Este sí es un mono, pero también es un simio. ¿What? A ver, vamos por partes. La mayor confusión parece estar con los chimpancés. Mucha gente toma como primera imagen mental cuando piensan en un mono a un chimpancé. Pero no. ¿Qué es un mono? Cuando en zoología se habla de monos, se refiere a un conjunto de primates simiformes. Los términos mono y simio son sinónimos en español, pero en zoología suele hacerse una distinción entre ambos debido a la influencia del idioma inglés en el que los términos equivalentes, monkey y ape, tienen diferentes significados. Aunque existen algunas similitudes entre ambos conjuntos de animales, tienen muchas diferencias. En el lenguaje científico, los monos actuales comprenden a los platirrinos, o monos del nuevo mundo, y a los sercopitecoideos, o monos del viejo mundo. Estos monos poseen, por lo general, cola, tienen un esqueleto más primitivo y son más pequeños. Los monos no abarcan a los primates más cercanos al ser humano como el orangután, el gorila, el chimpancé y los jibones, los cuales se consideran simios. Los chimpancé no es mono, ¿ok? Incluso el ser humano está considerado como simio. Más específicamente, todos estos simios grandes y nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos. Esa es nuestra familia. Como digo, en español, en el lenguaje coloquial, mono y simio van a seguir tomándose como sinónimos, pero si vas a entrar al mundo de la zoología y la taxonomía, eso no te va a servir y vas a desaprobar. Esta clasificación también te puede ser de ayuda cuando alguien te diga, ah, pero ¿cómo es posible que digas que venimos del mono? No, nunca nadie ha dicho que venimos del mono. Aunque para eso tengo un video de mitos evolutivos en donde explico cómo es que esta imagen no muestra en realidad a un mono y también que esta imagen está equivocada. Denle una ojeada si quieren saber más. Y también para aquellos que le dicen algo, pues le dicen, un momentito, eso no es cierto, agarras tu teléfono y le buscas este video y se lo muestras. Otro animal que es constantemente confundido con algo que no es, es el grillo. A ver, dígame, ¿qué es esto? ¿Es un grillo, un saltamontes, una langosta, una chicharra? ¿Qué es? Para empezar, todos ellos pertenecen al mismo orden, al orden ortoptera, excepto las chicharras o cigarras que son estas y que son del orden emiptera. Así que las sacamos para no confundirnos más. Como pueden ver, son completamente diferentes a los grillos y a cualquier cosa que se les parezca. Ahora, de los insectos que quedaron, todos ellos menos el grillo, pertenecen a la familia Acridide. Y en español, coloquialmente, son sinónimos. O sea, langostas y saltamontes son lo mismo en español. Pero en zoología, así como en el caso anterior de los simios y los monos, no son lo mismo porque en inglés tienen otro nombre. Así, los saltamontes son grasshoppers y las langostas son una especie de grasshoppers. En otras palabras, en zoología, las langostas son una especie de saltamontes. Aunque en la vida cotidiana sean sinónimos, eso no te va a servir para el examen. Entonces, la diferencia en la que nos tenemos que concentrar realmente es entre los grillos y los saltamontes. Porque para empezar, el grillo no es de la familia Acridide, es de la familia Grilide. Ok, teniendo esto claro, ahora sí vamos a la diferencia. La principal diferencia entre un saltamontes y un grillo es que los grillos tienden a tener antenas largas, mientras que los saltamontes tienden a tener antenas cortas. Los grillos cantan frotando sus alas, mientras que los saltamontes lo hacen frotando sus patitas traseras contra sus alas. Ah, la mayoría de los grillos son crepusculares, lo que significa que salen al anochecer, mientras que los saltamontes tienden a estar fuera durante el día. ¿Y los chapulines? Oh, nos olvidamos de los chapulines. Bueno, esa es una palabra común que solo se usa en México y algunas partes de Estados Unidos para nombrar a los insectos que acabamos de mencionar, o sea, grillos, saltamontes y langostas y muchas otras más especies. Otros animales que son confundidos son los alacranes y los escorpiones. Pero no tienen por qué ser confundidos, son lo mismo. Y no hay ninguna diferencia entre ellos, en español son sinónimos también, aunque en algunas partes se usa el término alacran para referirse a los animales de este género que son venenosos o pueden poner en riesgo serio a una persona. Y cuando dicen escorpión se refieren a los que no son venenosos y que no representan un peligro, pero eso solamente se da en algunos lugares, no en todos los países. Lo mismo ocurre con los zancudos y los mosquitos. Aunque bueno, no es lo mismo porque no son venenosos. Algo similar ocurre con los mosquitos y los zancudos, son sinónimos. Dos animales más, ¿qué es esto? ¿Es un jaguar o es un leopardo? Tic-tac, 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 tic. Esta sí que está más difícil, eh. Ambos animales se parecen bastante, por eso es muy fácil confundirlos. Hay una forma muy fácil de saber qué es lo que estás viendo. Si estás en Sudamérica o Centroamérica y se te acerca algo así, estás viendo un jaguar. Y probablemente sea lo último que vas a ver. Pero si estás en África y Asia, pues ese es un leopardo. Ahora, si tienes a ambos enfrente y no te han comido aún, puedes diferenciarlos porque los jaguares son más grandes. Otra forma de diferenciarlos también son las manchas. Los leopardos tienen manchas más pequeñas y se agrupan más juntas que en el caso de los jaguares. Igual no importa porque antes de que termines de diferenciarlos ya te habrán almorzado. Y para terminar, ¿cuál es la diferencia entre un perro y un lobo? Tú podrás decir, ah, qué fácil si ves a tu chihuahua comparado con un lobo. Pero ¿qué tal los perros que se acercan más a la forma de un lobo como el malamute de Alaska o los kukcha? ¿Qué los hace diferentes de los lobos en apariencia? ¿Algo en su contextura? ¿La forma de sus huesos? ¿Su mordedura? Pues todo eso. Para empezar, las cabezas de los lobos son mucho más grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo que las cabezas de los perros. Pero a pesar de que sus cabezas son grandes, sus pechos y caderas son estrechas y tienen piernas largas y patas grandes. Los perros, por otro lado, generalmente tienen caderas y pechos más anchos y patas mucho más cortas. A excepción de algunos que se caracterizan por tener de por sí ya patas largas, claro. Los perros se mueven más cuando corren, al contrario del lobo que es más sigiloso y precavido. También tienen mandíbulas muy diferentes, lo que tiene sentido teniendo en cuenta sus dietas. Los lobos, por ejemplo, necesitan mandíbulas grandes y fuertes para aplastar huesos. Mientras que los perros solo necesitan sus mandíbulas para sus galletitas y robar sus juguetes. Claro que hay algunos perros que también muerden huesos, eso es innegable. Pero no se va a comparar nunca a la mordedura de un lobo. Y bueno, hasta aquí este episodio de la sección mitos. Espero que les haya parecido interesante y sus dudas hayan sido aclaradas o que no hayan quedado más confundidos. Comenta aquí abajo si tu héroe es el Chapolin Colorado. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video.